¿Cómo están amigos? Aquí Alonso Cortés, ex baterista de Natalia y La Forquetina. Y bueno, pues me estoy uniendo a esta causa para poder llevar a Soda Stereo al salón de la fama del rock and roll, que a mi parecer es bastante justo y muy necesario, ya que estamos hablando de una de las bandas más importantes de Latinoamérica y que ha pasado ya casi casi ser una leyenda del rock en español. A mi parecer, y desde que yo era niño que escuchaba Soda Stereo, debería estar Soda Stereo en este salón de la fama. Yo recuerdo cuando era niño, la primer riff que escuché en la radio de la canción de Soda Stereo, nada personal, me llamó tanto la atención y tuve que estar al pendiente de la radio para poder grabar la canción, ya que me encantaba y me gustaba muchísimo. Me acuerdo que me metí a bañar con ella y la cantaba a todo volumen y de tanto que la escuché, el cassette se rompió, la cinta se rompió, se deshizo todo. Y recuerdo que tuve una gran tristeza y mis papás lo único que les quedó fue llevarme a una tienda de discos para conseguir este cassette. Y este cassette para mí fue el que me hizo tal vez descubrir la música de otra manera, me llevó a escuchar Soda Stereo de otra manera, el descubrir canciones que marcaron mi infancia, mi adolescencia y después ya como músico descubrir las grandes composiciones que tenía Soda Stereo y descubrir a Gustavo Sedati como el gran artista que es. Entonces, ojalá se logre la causa, yo la apoyo y estoy con todo para que Soda Stereo entre al salón de la fama del rock and roll. Les mando un saludo. Gracias.